De hecho, como anécdota, yo me compré un teléfono no hace mucho con 32 GB de almacenamiento, 4 GB de memoria RAM, recordemos que la memoria RAM es donde se carga el sistema, así que con 4 GB funciona bastante bien, pero el de almacenamiento, cada 2x3, como dijo Carlos, me avisa que si quiero instalar otra aplicación tengo que borrar alguna porque ya tengo demasiada. O sea que lo que yo pensé hace muy poco tiempo que iba a estar sobrado, hoy en día ya me está trayendo complicaciones para trabajo diario, y de hecho yo no instalo jueguitos, no instalo nada por el estilo, pero bueno, no sé si han visto, pero Google nos ofrece guardar nuestras fotos sin ocupar espacio en las nubes. Bueno, eso te quería decir, Facu, ¿qué hacemos con las fotos esas que están de más en nuestro sistema? Todas esas fotitos, cuando está al límite, ¿qué la hacemos? ¿Dónde la metemos? Bueno, ahí hay varias opciones, la que a mí más me gusta porque soy usuario y me acostumbré, no digo que sea lo mejor, pero yo soy usuario de prácticamente todas las aplicaciones en la nube que tiene la empresa Google, y bueno, realmente me siento muy cómodo con la opción de la aplicación Fotos que trae Google, que se escribe con PH, Fotos, que me permite sincronizar las fotos que ya tengo en el dispositivo, e incluso sincronizar con mi carpeta en la nube, ofreciéndome un espacio ilimitado si las guardo en alta calidad, que es el formato predeterminado que tiene para guardarlas. Ah, mirá, mirá que guarda. Sí, 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 si yo las quiero guardar en el formato que las tomé, me ocupa mi espacio, digamos que Google me regala, entre comillas, ya sabemos que Google nos da gratis algo porque usa nuestros datos para otras cosas, pero bueno, eso quedará para otro portal. Pero bueno, esa es una buena utilidad, sencilla justamente de usar, tanto por grandes, yo se lo he explicado, mi mamá tiene casi 70 años, le expliqué básicamente cómo funcionaba, y ahora se queda tranquila que no pierde las fotos, porque el mayor problema de ella, un día me vino con, justamente, no tengo, me explota el teléfono, no tengo más espacio, no me anda nada, ¿qué hago? Bueno, el problema mayor era que tenía fotos y fotos y fotos y fotos. Y bueno, ese servicio nos permite que se vayan a la nube las fotos que tomamos con el celular, que se vayan a la nube, cualquiera de las carpetas de las diferentes aplicaciones, yo puedo marcar que también lo que recibo por WhatsApp de foto y video se suban a Google Fotos, puedo marcar lo de que descargue de Instagram, puedo marcar lo de las fotos de Facebook, todo lo que yo sea, que sea foto o video, puedo seleccionar que se vayan a la nube. Y esa aplicación tiene una opción que dice liberar espacio, que simplemente chequea, que si lo que yo tengo en el celular o la tablet ya está en la nube, lo elimina. Y eso me libera un montón de espacio. Es algo que yo hago con cierta frecuencia y es súper útil. ¿Cuál es la contra? Que hoy en día, para la mayoría no es contra, porque justamente la mayoría disponemos de conectividad todo el tiempo con el celular. Obviamente para ver esas fotos que se fueron a la nube, voy a tener que tener una conexión a internet, ya sea con el celular o la computadora. Una de las ventajas extra, que justamente como nombré recién, también puedo acceder a mi carpeta de fotos en la nube desde la computadora, no necesariamente desde el celular. Y descargarla por otro lado. O no sé, se te pierde el teléfono, se te arruina el teléfono, la podés recuperar porque estás en la nube. Exactamente. Yo algo que recomiendo mucho es sincronizar tanto los contactos como todo lo que es de archivos y aplicaciones en la nube, cosa que en el caso de lo que es Google, pero creo que lo que es Apple también funciona más o menos así con iCloud, te permite, compras un equipo nuevo, pones tu dirección y tus credenciales y otra vez volvés a tener todo lo que tenías, no perdiste nada, tenés todos los contactos, los mails, los números de teléfono, todo y demás. Lo único que sería no olvidarte de tu cuenta y de tu contraseña, y lo demás no pasa nada. No pasa nada. Daniel ya me conoce que soy un profesor charlatán porque fue alumno mío, ahora somos colegas, charlatán en el buen sentido, no digo cosas que no son, a veces. Pero bueno, también me encuentro muy contento de estar hoy como colegas en la educación. Bueno, no sé, creo que ha quedado más o menos claro eso. Entonces, para cerrar, ¿es un mito o es una realidad? Y yo le daría mitad y mitad. Un poco y un poco. Un poco y un poco. En general puedo tener muchos archivos, ocupar casi un 80, 90% del espacio que tengo para almacenamiento, que no le provoca mayor inconveniente a la rapidez del sistema, salvo cuando por ahí quiere buscar una foto o algo, porque tiene el momento en el que le quiero buscar para verlas. Pero después lo que es el sistema no le trae mayores complicaciones. Ahora, cuando me acerco a llenar la memoria por completo, donde ocupo más espacio de lo que el sistema necesita para funcionar, ese pequeño espacio libre que siempre necesita para funcionar, que también quedará para otro podcast, ¿para qué necesita un poquito de espacio de memoria el sistema? Después ya lo veremos, lo verán con otro profe, si no. Pero bueno, por eso digo que en ese sentido es bastante un mito, porque tenga muchas fotos, que era la primera, digamos, que la pregunta era por eso, si tengo muchas fotos, muchos videos, mucha música, ¿me anda lento por eso? No, no anda lento por eso. Bien, hoy quedó claro que hay que diferenciar entre espacio y memoria. Son memoria, claro, claro. Exactamente, diferenciar la memoria donde se ejecuta todo el sistema y el espacio donde almaceno. Ahí estaría lo que está en ejecución y lo que está almacenado, que aunque el teléfono esté apagado y demás, esos archivos permanecen en ese lugar. En cambio, los de la memoria, donde está funcionando el sistema, al momento que la apagué, todo eso se pierde, hasta que vuelva a encenderlo y se vuelva a cargar todo otra vez. Muy didáctica. Muy bien, buenísimo. ¿Qué te pareció, Charlie? Sí, no, buenísimo. Y es importante destacar eso del Google Fotos, porque te aliviana el trabajo mil veces, te sube toda la nube y listo, no. Sí, además, como te digo, agregándole algo más, tiene una inteligencia, ya sabemos que cuando hablamos de inteligencia hablamos de programas que se están ejecutando continuamente, mirando nuestra foto, por decirlo de alguna manera, que nos permite hacer organización medio automática, según yo puedo etiquetar las caras de las personas que están, y después algún día en un futuro me dice, mirá, este día, por ejemplo, si yo saqué muchas fotos para mi cumpleaños, recordemos este día, y me pone todo lo que era mi cumpleaños. Y pasó a ser, en mi caso, como también ha pasado, por ejemplo, con Facebook, cuando uno pone mucho, es como mi álbum que solito el sistema me va diciendo, mirá, recordá este día, y no sé, ayer, una foto de hace 10 años atrás, de mi hijo cuando era un bebé, y recordarlo así y demás, así que tiene un montón de pluses, más allá del principal, que es mantener las fotos y no perderlas, ¿no es cierto? Claro, eso sí, el tema, de perder las fotos, Ahora les dejo una inquietud, hay un conocido hacker, que se llama Chacal, que siempre dice, la nube es la computadora de otro. ¡Oh! Sí, 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 sí. Sabemos que los servidores están replicados y demás, pero bueno, nada es infalible. Nada es infalible. Nada es infalible. Muy bien, esto fue todo, oyentes, nos despedimos, Carlos, un placer, Facundo, muy bienvenido de nuevo, muy lindo tener acá. Igualmente. Un placer participar, disculpen si me embalé mucho, pero bueno, da para hablar de todo bastante, así que bueno, esperemos encontrarnos próximamente en algún otro podcast y seguir desenmarañando un poco y dando luz de algunas cosas que por ahí al usuario, este diario de la tecnología, le viene bien. Así será. Muchas gracias. Esto fue La Gente, dice. La Gente, dice.